¡Cierra el pico y admite tu derrota! Búscate la comida en otro sitio. ¡Silencio! Niño, los mayores están hablando. Yo soy el niño. Tú eres quien protesta la decisión de Miranda. No sabías lo que es la responsabilidad, ni aunque estuvieras soltado ese marido. ¡Cómo sigo creciendo! ¡A ver si el ego te cabe en ese cabezón! ¡Prim, pim, pim! ¿Es mi opinión no importa? ¡Silencio! Mi decisión está tomada. Se acabó la discusión. Recordad de dónde vengas. Gracias. ¡Vikans y caballeros! Gracias por esperar. ¡Que empiecen los juegos! Veamos de qué estás. Ethan Winterson. ¡Prepárate! ¡1, 9!